Tal y a como hoy de 2003 se lanzó al espacio la nave Mars Express. El vehículo fue propulsado a bordo del cohete ruso Soyuz, desde el cosmódromo de Baikunur, en Kazajistán. Despegó a las 23.45, hora local, como estaba previsto. Iniciaba así un largo viaje de casi siete meses hasta Marte. El entonces director científico de la Agencia Europea Espacial, David Southwood, destacaba la trascendencia histórica del primer lanzamiento de la institución. El bólido espacial de 1.220 kilos se separó del cohete 90 minutos después del lanzamiento y desplegó sus paneles solares rumbo a la órbita marciana. Desde el planeta rojo manda fotos en alta definición y en tiempo real a la Tierra y junto con la sonda Beagle 2, investiga la atmósfera del planeta, el clima o las condiciones geológicas. La misión, ampliada en dos ocasiones, ha cosechado sonados éxitos, como hallar mares de agua congelada y dióxido de carbono helado. Encontrar agua es el primer paso para saber si existió vida marciana.